¡Suscríbete al canal! Hoy me encuentro con dos amigos de la casa, Luisillo y el Pío, de mi receta mágica. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Siempre al volante, ahí está, algún día te lo mandé. ¿Y qué tal Juanma? ¿Cómo estás? Juanma, díelo nomás. Con tu hora de YouTube hermano. ¡Hola! ¿Cómo es? Sí, así es. Hoy nos estamos dirigiendo a la playa porque nos han comentado de que en este lugar se encuentra enterrado, o mejor dicho, hundido un barco. Un barco en la cual, en la orilla de la playa misma, se están arrojando monedas. De oro y de plata, disque. Ah, así es. Pero estamos yendo con algo. Efectivamente, estamos dirigiéndonos a esta playa con diferentes detectores de metales y a la vez con un grupo de amigos profesionales, ¿no? Que cuentan también con este tipo de implementos. Juanma, yo he visto en tus videos de que ya has logrado encontrar algún tipo de monedas en algunos lugares en línea. Claro, y no es fácil, ¿ah? Porque imagínate, sacar las monedas, tirarlas, enterrarlas y demás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ¿viste? 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 Encontrar esas monedas. Así es que les invito a que se queden hasta el final de este video y comenzamos con esta aventura. A ver, a ver, se casan un ratito. ¡Vamos! 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 Por pesos no se lo voy a llevar sin pierna. Si me toca el agua. Sí. Acá, acá. Ahí viene. Acá es. Acá es. Bueno, pero esto es bonito acá. Sí. ¡Este sigue grande, papá! Mira, la raya no se indica, pe. Pero no, 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 no. Hemos hecho una apuesta con Lucillo. 50 soles. El primero a encontrar una macuquina. 20 soles quedamos. 50 mangos hoy. Y acabo de encontrar 50 soles. Se vuelve loca la máquina. La gente dice que es oro, ¿no? Es, es. Siempre no hay sin suerte. La gorrita. La gorrita. La gorrita lo es todo, ¿eh? Bueno. 50 lucas, negro. 20 quedamos, güey. 10, claro. No, no, 20 cada uno. 20 tú, 20 yo. Así quedamos, güey. Ah, te cagaste, güey. Ah, voy a invitar la cena. ¿Qué fue? Ahí fue. Se está detectando mi... Mi lenguato, güey. Bueno, el hongo, güey. Ahí está. Ahí está. Acá es, güey. Ahí es. Puta, güey. No. No, ¿qué es eso? Eso va ahí, güey. Ahí está, güey. Acá es. No, no, no. Es oro, güey. Es oro, güey. ¡Uy! 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 Es un chinchón, güey. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¿De qué te estás quejando, gorrito? No, lo que pasa es que... Yo he preparado estas hamburguesas para acá. ¿Lo has preparado ya? Claro, si no... Que me he acordado que solamente hay 6 panes. ¿Y cuántos somos? Somos 6, fe. Y este es nuestro almuerzo. Son mediodía y... Esto nos tiene que aguantar literal hasta las 5 de la tarde que vamos a estar acá, güey. Dale, tranqui, se queja. No, pero es mejor... Efectivamente es antiguo, ¿no, Lucío? Sí, eso es antiguo. Está chévere. Desde la época de Young debe ser ese. No, pero cuando lo vimos... Casi, casi. Este le ponía la cabeza en su trompo. La cabeza en su trompo. Pero cuando lo vimos apareció una moneda. Uy, pero ¿qué material es? Jota, qué material. Esto... Es la tachuela de cofre. Ahí está el cofre, ahí está el cofre. Búscala. A ver, ¿qué nos dice Carlos que esto es qué? Tachuela de cofre. Tachuela de cofre. Este es de cobre. De esos hemos encontrado un montón acá. Dí que es sensual. Vuelvo a decirles. Dí que es muy raro, por favor. Primera vez que no, primera vez que no. Acá está el cofre. Oh, compadre. Yo estoy rascando... Oh Lucidio, yo estoy rascando acá. No seas malo. Ahí está, la moneda de la red. Ahí está, gordo. Escuchasme. Uy, huevo. El gordo tiene mala mano. ¿Para qué lo mandas a él? Habla Lucidio, vamos a medias. Ya, dale, dale. No, Lucidio. Ay, lo encuentro. Dicen, no encuentran ni su pajarito cuando va al baño. Acá es duro, con ganas, huevo. Ah, que mosca. Amiguito, ¿puedo buscar el mío? Mientras el gordo sigue rascando. Pásale, pendebro. Si vamos a ir a todos a media, huevo. Ya le paso, ya le paso. Yo le paso, tú rascas como un rottweiler. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Busca, busca. Busca, busca. Busca, busca, busca. Dale, Lucidio está por su hueco. Acá está en entrenamiento de la patrulla canina también. No, 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 no. No, 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 no. Puedo salir del agua, no lo encuentro. No, 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 no. ¿Qué pasó, Lucidio? Habiendo lampa como huevo. Me quedé un compas, no sabes. Después de media hora, le paso la lampa. ¿Está prendido? No, no, no. La mía es la más grande, Felicio. Cuando vean el video, no voy a decir que lo encontró Ah no, tiene que ver el video de Guía de Bolsillo Me tiene que pasar esas 5 vistas Si ustedes quieren ver el letra de cámaras Esto no sale, esto no sale Por si acaso, de la búsqueda de monedas Por si acaso, de mi canal Guía de Bolsillo Yo aprendí de Juan Por su fe, se va a cumplir eso Ah, mi primera macuquina, amigos ¿Qué tal? Contento, emocionado Yo que estaba contento con monedas de 1970 Y me han dicho, tengo un costal ahí Y me han dicho ellos Ah bueno, me estaba recortando ¿No se va a grabar cuando se entierre? Sí ¿Qué? No, está cantado papi Si no es acá, es saliendo Pero se va a enterrar, se va a enterrar Pero a que se va a enterrar, se la vamos a enterrar el video Este carro se maneja solo Dale, dale, acelera, acelera Vamos, vamos El conductor está por la persona Como lo prometido es deuda Y como no hay primera sin segunda Nuestro amigo Luisillo Se acaba de atorar por segunda Lo atoraron Lo atoraron Que maníe para poder nuevamente Hacer este tipo de acciones Miren esa mierda Miren esa mierda Ya sabemos quién nos va a venir con nosotros a Lima ¿No? Ya sabemos eso Vamos, vamos, vamos Adelante, para adelante Esperate, esperate, espérate Primero, no, espérate, espérate Te avisamos, te avisamos, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, uno, dos, tres Ya, dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bien, señores, atentos Vamos a volar, vamos A volar A ver a los chicos Esto Esta madre Ay, qué alejo